Las nueve y cuarto en todo el país, señoras, señores, estamos en el noventa y ocho punto siete, estamos poniendo la mañana en camino, estamos recibiendo a Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, Ale. Este, bueno, fallaron mis pronósticos, yo tenía toda la esperanza de estar en estudios hoy nuevamente, como desde hace ya dentro de poco once años, todos los miércoles, todas las semanas. Sí, es verdad. Este, casi siempre los miércoles, este, pero bueno, todavía estoy por precaución y prevención, y me habían anunciado además que esta era una recuperación lenta, lo importante es que la cirugía fue exitosa, pero todavía estoy en el sanatorio, con lo cual, este, bueno, hay ocasiones en que me siento mucho más tranquilo estando acá y con la atención que me están dando, y hay momentos que me da pena no poder estar donde debería, como en este momento, que me gustaría estarte robando algún matecito. A propósito, me acabo de dar cuenta que mi amigo, nuestro amigo Diego Anchorena, todavía no me trajo el mate. No, Diego es incapaz de hacer una cosa así. Bueno, bueno, vamos arriba, vamos arriba, Juan, y bueno, la buena nueva es que ante los retrasos está súper cuidado por los que conocen de estos que son los médicos, ¿no? Sí, absolutamente, y este, de hecho, yo estaba advertido, lo que pasa es que uno siempre se trata de engañar un poquito a sí mismo, pero yo estaba advertido que, este, antes de la operación, ya que la recuperación es una recuperación lenta, yo no sé cuándo me van a dar de alta y no quiero hacer más especulaciones, pero sé que cuando salga voy a estar totalmente repuesto y sin ningún riesgo de, yo además tengo muchos amigos y mucha gente de la audiencia lo sabe, este problema de coagulación lo que hace más complejo cualquier tipo de posoperatorio, ¿no? Juan, a mí, ya que estamos en instancias y formatos, si querés, un tanto excepcionales, a mí me gustaría, a pesar de que esta, tu columna, históricamente es una columna de análisis internacional, que vos aproveches este momento para que nos cuentes acerca de dos figuras que por distintas razones tú conociste y me atrevo a decir, en ambos casos, por distintas razones, admiraste, ¿no? Profundamente, profundamente e increíblemente uno, este, que es el reverendo Oscar Bollioli, presidente de la Iglesia Metodista del Uruguay, este, el funeral fue justamente en el día de ayer y me habían invitado a hacer uso de la palabra en el mismo en la Iglesia Central Metodista, 6.30 de Gaucho. Este, el otro, este, seguro que te referís a, este, el gordo Jesús. Jesús, en realidad era su nombre clandestino. Fue, este, el último secretario en la clandestinidad, antes de la caída de la dictadura, del Partido Comunista. A mí me parecía muy gracioso, dicho ese paso, cuando lo conocía solo por nombre, que, este, el secretario del Partido Comunista se llamara Jesús. Era como un papa que se llame Carlos Marx primero, ¿no? Estamos hablando de Ramón Cabrera, ¿verdad? Estoy hablando de, sí, del gordo Ramón Cabrera. En el caso de, de Bolioli, fíjate que a mí me, primero es un hombre que siempre quise y admiré mucho, y, y no hubiera podido ser de otra manera, porque, eh, Oscar Bolioli, así como, como fue el primer sucesor de Emilio Castro, otra gran personalidad quien tuvo el honor de despedir en su propia iglesia cuando, cuando falleció, pero, además, hablar en su presencia, en su propia iglesia, cuando cumplió 80 años. Y yo pensaba, qué paradoja, eh, varias paradojas increíbles, ¿no? La primera es que, tantas veces despedí personalidades, eh, muy importantes. Muchas veces, lo que nos tiene que hacer reflexionar, Famosas y muy conocidas en el exterior, y, acá en Uruguay, conocidas por, eh, un núcleo más comprometido, por, por, por una elite, pero, pero no demasiado conocidas a nivel popular. Poco después que se exilió, este, el pastor Castro, y siguió la misma suerte, y por las mismas razones, este, el pastor Bolioli, que había quedado en su lugar, eh, como jefe de la iglesia metodista. ¿Y a dónde se va? Se va, la, la propia iglesia, lo manda a Estados Unidos, como director, para América Latina, del Consejo Nacional de Iglesias. Una, de las tantas entidades ecuménicas, junto con la iglesia católica, y con la, Bina y Brit, de la, la liga anti-infamatoria de la Bina y Brit, una de, de las tres patas fundamentales de las instituciones que apoyaban la bola, la organización que fundamos junto con Joe Eldridge, y que, bueno, hoy es una institución muy consolidada en aquella época, era un esfuerzo muy artesanal el que hacíamos. Y uno de nuestros jefes, llamémosle, un día me dijeron que dejaba de ser, este, el reverendo Whitfler de Estados Unidos, y pasaba a ser un uruguayo. Entonces, rápidamente, yo trabajaba en Washington, en el Consejo de Iglesias y en el mayor, viajé a conocerlo, y seguro, en ese mundo ecuménico, donde prácticamente no había ningún americano, los dos latinoamericanos que estábamos, él, obviamente, en una posición mucho más destacada que la mía, éramos uruguayos. Entonces, por ahí era natural que nos conociéramos, que nos hiciéramos amigos, trabajamos muchísimo juntos, pero, por otro lado, yo creo que era una persona que era imposible de conocer y no admirar, y no encariñarse. Era muy difícil conocer a Óscar y no hacerse amigo de él, porque junto con las cosas extraordinarias que hizo, vamos a pasar revista, aunque sea titular de algunas de ellas, era un hombre de una humildad y de una sencillez absolutamente asombroso. Yo la experiencia que me permitió verlo, por suerte, hace muy poco, y que conservaré como el recuerdo de una despedida maravillosa, fue que hay un grupo encabezado por Nicolás Schneider, que está haciendo una documental sobre el rol de las civilistas de Uruguay, la cara buena y la cara mala, ¿no? Todo, una documental investigativa, durante los años de la dictadura. Y resulta que Nicolás quería entrevistarme para esa documental, y a mí no me daba el tiempo porque me tenía que internar. Entonces, se arreglaron las cosas de tal manera, de que el mismo día que yo me interné y que horas más tarde me operaba, temprano en la mañana, en la iglesia metodista, donde ayer se realizó la ceremonia del funeral, se juntó el equipo de producción de la documental, y dos amigos también muy admirados, uno, si no se acaba de ir, que es Oscar, y la otra sigue con nosotros, que es Belén Herrera, los tres nos juntamos en la simulación, digamos, de lo que aparentemente va a aparecer en la documental, con una mesa de café, donde nos ponemos a conversar. Y todo eso es material, parte de la investigación matográfica que está haciendo Schneider. Pero fue muy interesante, porque sin que estuviera preparado antes, iban apareciendo cosas tremendas, sobre todo iniciativas, tanto de Belén, que en esa época estaba con el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, y que salvó tantas vidas, como la de Oscar Golioli, que tuvo siempre una obsesión, desde los años en que no se veía todavía la luz al final del camino, no se veía el amanecer, que todo parecía una noche, y que seguíamos peleando con el mismo entusiasmo, él siempre tuvo una obsesión con el día después, y siempre trabajó en el tema del desexilio. En pleno exilio, él trabajaba por el desexilio. Por ejemplo, hubo un papel fundamental, fue el inventor y de los gestores desde el exterior, con lo que tuvo su pata acá en la comisión del reencuentro, donde estaba mi hermana Silvia, entre otras tantas personalidades, y con un apoyo muy grande de AEBU, de la venida de los niños, los niños que habían nacido en el exilio, y que no conocían a su familia en Uruguay, que se transformó en un acto de movilización popular impresionante, salió la gente a recibirlos, y yo ahora conozco unos que ya no son tan niños, y que me dicen que en el fondo, en el primer momento se quedaron un susto barro, ellos venían a ver a sus abuelos que no conocían, a sus tíos, a sus primos que no conocían, y se encontraron con aquella multitud que los recibió todo en el aeropuerto, y todo a lo largo de, primero Avenida Italia, después la Rambla. Bueno, eso fue una primera iniciativa que ya apuntaba a la idea del reencuentro. Y después de la caída de la dictadura, me acuerdo incluso algunas reuniones que tuvimos cuando recién asume el doctor Alfonsín en Argentina, y que organizaba Bolioli, allí conocí, por ejemplo, a Juan Pedro Siganda, del incipiente y recientemente creado PIT, la CNT estaba proscrita, a Richard Rida, bueno, a muchos dirigentes de aquella generación, Gilberto Ríos, y hicimos algunas reuniones en Buenos Aires para empezar a programar cómo iba a ser el desexilio. Es decir, ya Oscar pensaba en el día después de la restauración democrática. Y era obvio que iba a ocurrir lo que ocurrió, que los exiliados iban a llegar en masa, algunos iban a tener familias que los respaldaran, otros no iban a tener ni siquiera dónde alojarse, otros no iban a tener recursos, ni contactos, ni vías para insertarse en el mercado laboral, y siempre fue un campeón de esa idea del desexilio, siempre con esa sencillez y esa humildad. Incluso, este, luego siguió con esa línea de pensamiento y también ha sido, pero a nivel de base, a nivel de base, no de los grandes actos que hemos hecho, pero a nivel de base siempre fue una figura que se siguió moviendo por el derecho, todos los derechos, no sólo el voto, sino todos los derechos de los emigrantes uruguayos que se encuentran en el exterior. Yo diría que ese fue uno de los tantos temas rectores, obviamente un hombre muy comprometido con todas las causas democráticas de América Latina, y de un prestigio impresionante en el mundo exterior. Fue declarado huésped ilustre de la ciudad de Montevideo, pero, si yo te digo que yo, por ejemplo, no me enteré, y yo lo veía muy a menudo, es decir, él nunca le quiso dar a todo lo que estuviera vinculado a un homenaje a sí mismo mayor importancia. Fue muy conmovedor el pastor Ademar Olivera, que está en la Comisión de la Verdad, que es quien queda ahora en su lugar. Me vino a traer la noticia, luego me empezaron a llamar muchos amigos en común. Estela, su esposa, que fue una compañera de todos los momentos, y que uno caía a la casa, en el exilio, después acá en Montevideo, yo vivo en Punta Gorda, y era parte de, bueno, como tantas esposas que acompañaron en la lucha a sus maridos, a mí muchas cosas, me hacía acordar actitudes de mi propia madre, pero le daba a la llegada de uno, a veces en las circunstancias más difíciles, un marco de alegría, de calidez hogareña, que ya hacía que las cosas no pudieran salir más. Estela, yo realmente estoy, perdón que esto es muy autorreferencial, pero estoy conmovido porque en un momento tan tremendo de su vida, ha estado muy pendiente de que yo de alguna manera pudiera estar presente, aunque sea simbólicamente, en la despedida de Óscar. A mí me parecía raro, tan raro, no poder estar en la iglesia, en el funeral, no hubo velatorio, como es la tradición que yo he visto, que siguen los metodistas, sino que es un servicio religioso largo y testimonial. Y yo digo, tantas veces yo he estado ahí, siempre invitado por Óscar Bolioli, y ahora que sorpresivamente hay que despedirlo, no voy a estar. Bueno, arreglaron, buscaron la manera para que, a través de una grabación, una filmación, pudiera estar presente, junto con otras personalidades, que sin ser metodistas, también fueron a acompañar la despedida de su reto, como el propio Cardenal Sturla, y como tanta gente, vinculada al mundo de los derechos humanos, de la ayuda a los más necesitados, etc. Impresionante la cantidad de adhesiones y de cartas que llegaron del exterior. A mí me pareció importante aprovechar nuestro encuentro semanal, Alejandro, para que se conociera más de su obra. Para mí es increíble que la mañana de mi operación, haber estado con él y con Belela haciendo recuerdos. Claro. Luego, desde la iglesia metodista, él me trajo para el sanatorio y llevó a Belela a su casa. Quiere decir que fue, Belela y él fueron las últimas personas que yo vi antes de estar internados. Es muy impresionante esto, ¿eh? Es realmente muy impresionante, ¿no? Que alguien que vistes hasta la puerta del sanatorio, cuando estás muriéndote de ganas de volverte a reencontrar con todos tus amigos y amigas y compañeros y compañeras de trabajo. La última despedida fue que me trajo hasta la puerta del sanatorio. Me prometió un asado al que iba a invitar a Silvia también para festejar mi recuperación. ¿Quién me iba a decir en ese momento que no nos íbamos a ir más? Pero qué linda manera de despedirnos. Yo le iba reprochando en el viaje desde la iglesia metodista hasta acá, hasta el sanatorio, yo le iba reprochando que él algunas cosas que dijo en la documental no se ajustan exactamente a la verdad histórica sino a su temperamento. Porque cada vez que yo señalaba algo que él había hecho en el exterior, él miraba a la cámara y decía fue idea de Juan Raúl. Y no era verdad. Pero como que él no, no sé, me parece que era como una reacción natural en él que no quería que lo elogiaran, quería que se hablara de los hechos pero no aparecer como protagonista de los mismos. Incluso un amigo común que tú conoces mucho, Joe Weldich, que era también un amigo entrañable de Oscar y que me llamó desde Estados Unidos enseguida consternado, yo le comentaba eso. Él había comentado incluso unos días antes de la muerte de Oscar que Oscar miraba a la cámara cada vez que yo contaba algo de él y le decía bueno, en realidad la idea original fue Juan Raúl. Y no es verdad eso lo tienen que editar y que sacar y darme toda esa tira para mí de recuerdo. Pero es muy fuerte que, bueno, las circunstancias de la vida permitieron una despedida que recordaré con tanto cariño por el resto de mi vida, ¿no? Ya lo creo. Y ayer haber podido estar gracias a la generosidad de la iglesia metodista y de su familia. De su familia hoy recibí una carta realmente conmovedora. Fue lo primero que vi al despertarme hoy. una carta. Uy, se cortó la transmisión, ¿verdad? Bueno, vamos a aprovechar a ir a una pausa, justo estamos en hora y en todo caso si la recuperamos volvemos a conversar con Juan Raúl Ferreira. Estamos poniendo La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Si la noche para siempre Como se nos había cortado la transmisión no quería que fuera tan abrupta la despedida con Juan Raúl y además Juan a mí me gustaría que algo acerca del gordo de Jesús ¿verdad? Lo digo deliberadamente así porque será como decías vos su nombre clandestino. Algún comentario haga pues ayer se hizo un homenaje en su memoria un gigante comunista en la lucha por la libertad y la democracia y la imagen y la el adjetivo gigante tiene que ver con si era un hombre muy grande y seguramente con un rol muy importante que él jugó ¿no es cierto Juan? Absolutamente fíjate que cuando nosotros desde el exilio nos enteramos de la noticia esto después que cae toda la la las en el año 75 cuando caen todas las las autoridades del partido comunista Yari Mendi en el exilio de hacia mucho un par de años y cae preso Jaime Pérez etcétera bueno cuando vino esa redada llega la noticia que el nuevo secretario en la clandestinidad se llama Jesús y uno se hace mandaba al exterior incluso mandaba a la oficina de la convergencia esquelas cartas con viajeros etcétera y ese era se transformó rápidamente en una leyenda y en mi imaginario quizás por ingenuidad y falta de conocimiento era bueno un hombre que tiene que estar tan 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 clandestino después de todo lo que le ha pasado a su partido debe ser yo la idea que me había hecho que uno conoce una persona pero no la conoce físicamente y se hace una idea física como es no le imaginaba todo lo contrario un hombre muy chiquito pienso que la 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 el imaginario trabajaría por el lado de fácil de esconder y él estuvo una vez en el exilio perdón en México allí estaba casualmente mi viejo y entonces lo conocimos juntos y bueno obviamente dentro de una enorme discreción por razones de seguridad porque regresaba al Uruguay y a la y a la clandestiniada dentro de la estructura de su partido este a mí me impresionó cuando lo vi porque yo esperaba ver un hombre chiquitito y me encuentro que Jesús era un gigante después la nos hicimos muy amigos el mismo día que yo recuperé la libertad el 20 de agosto le tocó el timbre de mi departamento este yo repito lo había conocido ya en México o sea lo reconocí físicamente pero ahí se presentó con su propio nombre me da la mano y me dice soy Ramón Cabrera y establecimos una relación de amistad muy muy difícil de explicar sobre todo en gente que que militaba en tiendas este tan distantes ideológicamente aunque habíamos estado luchando juntos este contra la dictadura pero una amistad muy muy personal muy estrecha y su vida pública con algunas características increíbles él llegó a ocupar cargos de mucha importancia elegidos por el pueblo llegó este él su 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 trabajo su militancia era muy monteviriana este era un hombre del cerro este y fue edil y llegó a ser presidente de la junta departamental después de las divisiones dentro de su colectividad etc él volvió al trabajo de base y sería un fenómeno muy curioso porque normalmente cuando los hombres públicos o las mujeres que están en la actividad pública pasan de ocupar cargos de enorme importancia a la mera militancia y en este caso ni siquiera era una militancia partidaria era barrial ayudar al vecino dar una mano pelear por la justicia donde había un acto de injusticia su figura creció más aún ¿no? es decir en el cerro era un hombre absolutamente este querido por gente de todos los partidos y un hombre comprometido con la vida de 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 sus de sus vecinos de sus compañeros de trabajo y y bueno y un día un le diagnostican un cáncer muy muy terminal y muy rápido y el quiso organizar su propio quiero recordar una cosa brevemente Alejandro cuando yo voto la ley de caducidad se produce ahí una ruptura no por mí sino por por todo el partido nacional por una cantidad de gente que había militado junto contra la dictadura este y bueno este después vinieron los años de la revisión la autocrítica pero en ese momento donde todos los ánimos estaban muy irritados aparece Jesús aparece el cordo Ramón en en mi despacho y a mí me dio una pena muy grande porque si hay algo que yo no quería y no necesitaba en ese momento era pelearme con Ramón ¿no? y simplemente me vino a acechar la mano y me dijo estoy muy dolorido pero va a pasar mucha agua debajo del puente y nos vamos a volver a encontrar los hechos le dieron la razón pero con el paso del tiempo bueno todo el mundo puede interpretar la realidad pero él tuvo la la visión la sensibilidad y la hombría de bien de decírmelo de frente en aquella noche donde los ánimos estaban muy pero muy caldeados luego cuando llega el momento de su despedida él organiza su propio funeral ¿no? porque después se presta para relajo pero si yo estoy ahí entonces iba a ser una despedida en vida que no pudo ser porque la misma duró menos de lo que todos esperaban pero se hizo todo de acuerdo a las instrucciones de él que las dejó incluso filmadas el acto empezó fue muy impresionante en el cerro con un video de Ramón explicando cómo quería que fuera todo ¿no? me hizo el honor de incluirme entre la gente que quería que hablara habló gente de todos los partidos políticos de todos los partidos políticos y él quería que fuera en un salón muy muy grande sindical pero como una especie de mesa redonda él no quería que hubiera estado esa es la expresión que estuviéramos todos de igual a igual y ahí yo todavía a mí todavía me pasa yo creo que te he comentado alguna vez ¿no? que de repente me pasó una vez por ejemplo que me tomé un taxi y cuando fui a pagar el taximetrista me dijo no yo no le puedo cobrar porque yo estuve en el homenaje del gordo Ramón en el cual usted habló y se sacó la gorra y me dijo chapo ¿no? como diciendo yo lo único que recuerdo no recuerdo ni lo que dije en aquel homenaje recuerdo sí que la gente que estaba presente muchos de los cuales yo no conocía me hizo sentir tan cómodo tan en mi casa tan acompañado por el gordo Ramón como se sentían ellos que yo dije cosas que de repente no me hubiera animado a decir con esa franqueza con esa transparencia con esa facilidad no me costó nada hacerlo y allí aquella noche mucha gente como la de este taximetrista me la he encontrado pero no me los he encontrado más pero también nacieron una cantidad de amistades que hasta el día de hoy me acompañan estaba previsto también que yo hablara ayer en el Salón Azul en el acto pero ya en este caso no fue una sorpresa yo desde antes de internarme sabía que por lo menos no iba a estar en condiciones de asistir y mandé una carta que agradezco mucho a los organizadores un poquito más que una carta una especie de ponencia que agradezco mucho a los organizadores que se hayan hecho público cuando yo veo los niveles de enfrentamiento y de intento de descalificar sistemáticamente que el sistema político está desarrollando de descalificar al adversario más que tratar de buscar puntos de coincidencia para hacer cosas en común y la memoria y el recuerdo de Jesús me vienen inmediatamente se me hacen presentes me siento acompañado con él y del cariño y del afecto personal y del reconocimiento por lo que él hizo en vida y los afectos que él se ganó legítimamente que quedaron demostrados ayer una vez más en un salón azul que es muy grande totalmente desbordado de gente bueno está ese ejemplo que creo que tiene hoy una vigencia extraordinaria bueno Juan yo te dejo un abrazo muy grande te agradezco mucho que hayas hecho referencia a estas dos personas y te y te invito a que hagas tu mejor esfuerzo para estar el próximo miércoles en la mañana en camino se sabe lo único que no vamos a saber si en vivo o a través del teléfono si yo ya no me quiero jugar porque si aunque lo que pienso porque está no a mí me gusta festejar cuando mis pronósticos salen bien en la mañana está bien que para decir para ser cierto chapó también chapó también desde esa perspectiva porque has metido unos cuantos goles bueno yo tan humilde que digo verdad un abrazo muy grande bueno Juan Raúl Ferreira nos ayudó a poner la mañana en camino ya estamos con Ernesto Lioti ya vamos a poner con él la mañana en camino antes algunos mensajes qué placer escuchar a Nacer palabras para Julia y carritos de mi ciudad también están muy buenas bueno a ver quién manda esto Marta la vamos a complacer a Marta con el poema de Goiti Solo palabras para Julia Nacer tú no puedes volver atrás que la vida ya te empuja como un aullido interminable